El sábado y el domingo se contrataron 195 conductores alcoholizados, el 90% en la Ruta Nacional 9, específicamente en los controles dispuestos en Tilcara, Maimara, Humahuaca y Uquía. Nosotros no hicimos controles de alcoholemia en la subida. Nosotros realizamos los controles de alcoholemia al retorno, porque es cuando tenemos determinado que es cuando se registra la mayor cantidad de conductores alcoholizados. Nos preocupa porque también en otros puntos, nosotros cubrimos toda la provincia en diferentes horarios, de acuerdo a las características de los eventos estos de carnaval, y también tuvimos un alto porcentaje de alcoholemias positivas, muy concretamente en Pampa Blanca, en el ingreso y egreso a la provincia, y trabajamos anoche muy fuertemente también en Monterrico, en San Pedro de Jujuy, y en Libertador General San Martín. Puntos que son bastante complejos, dadas las características de los eventos sociales que congregan gran cantidad de personas. Así que, lamentablemente, no hay una buena conducta. El 90% de, entre el 80% y el 90% de las alcoholemias positivas están dadas en la Ruta Nacional 9, y les reitero, en lo que es el retorno desde los mayores puntos convocantes de la provincia para esta fecha.